Señores, les ofrezco en venta esta finca que tiene 30 hectáreas. Es una finca que les ofrece todo un terreno plano. Aquí ustedes pueden tener ganado porque tiene cuatro potreros grandes, praizados en Buen Pasto, Minícola y otros. Tienen ese corral de allá que se ve para que ustedes puedan trabajar su ganado. Tienen esta área para que ustedes cultiven, observen cómo hay plátano, cómo hay yuca. Entonces, si esta finca ustedes la quisieran escoger solo para de pronto cultivar, aquí como todo es plano, ustedes pueden arar esta tierra con un tractor y pueden sembrar lo que ustedes deseen. En este momento entonces le ofrece los cuatro potreros para que ustedes tengan el ganado, le ofrece el corral, les ofrece una casa que es sencilla de tres habitaciones, con la cocina, con el baño, tiene un kiosco, hay un área donde se tiene un área como social, donde se hace el área del barbecue y demás. ¿Qué le ofrece? También le ofrece dos pozos profundos. Le ofrece un pozo para pescados, tiene energía eléctrica y demás. ¿Que si entra carro hasta la finca? Claro que sí. Entra carro, moto hasta la finca sin ningún problema. ¿En dónde está ubicada esta finca? Está ubicada a 25 minutos de una ciudad capital. En este caso está a 25 minutos de la capital de Arauca. Entonces, ahí tienen ustedes, señores, los que conocen el sector y saben de pronto, saben que aquí se puede trabajar. Entonces, para que lo tengan en cuenta, 25 minutos de una ciudad capital. Este negocio ustedes lo van a hacer directamente con el propietario. Mire, ese es el número que aparece en pantalla, ese es el número del dueño. Llámenlo, pregúntenle el precio y todos los detalles que de pronto a ustedes les surgen, las preguntas que les surgen. Muy importante, a la derecha o ahí en la parte de abajo aparece la opción de ustedes compartir este video, señores. Compártanlo, dejen su buen me gusta y sobre todo suscríbanse para que puedan seguir viendo más fincas que salen disponibles para la venta.